Cachifú para saber quién parte. Y la gente de Chile, ¿cómo se manifiesta? A ver. Primer round, modo Dios. Manu. Eso es, coño, me cago la puta. Eso es un público en condiciones. Ok. 60 segundos por participante. Dale, intercalado. ¿Cierto? ¿Estamos listos? ¡Chile! 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 ¡Mano arriba! ¡Mano arriba, Quete! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Y se lo damos, Ed! A ver qué sale. Soy Diego Maradona. Estoy haciendo señales para ganarme la copa de los torneos mundiales. Matando a los favoritos de las internacionales. Dale, que yo soy como la cocaína. Entrando a tu cuerpo y matándote cual metanfetamina. Hoy voy a salir campeón mundial. Así que soy la Billy Rubina que vino acá a cantar. A los Juan Luis Guerra tú no ves que fluyo como un pez y soy buena persona. Ok. Llego hasta la cima de tu estupidez y tú no eres Dios. No te la comas. Cambio. No puede que hacerlo porque este es mío. Le cambio el frío, está caliente y es un pecho frío. ¡Arriba! Llego hasta la lluvia que le caiga encima. Yo soy Jodín, te mato a torra, yo entro en la tarima. Soy en eso, bro. No me ganan uno o dos. No puede hacerlo porque este tonto ya lo viste. Le tengo fobia a esto y es un chiste. Porque son mayas como la rubia, lástima te fuiste. Última. No quiero matarte jamás. En balones estos lancers te la va a clavar. De triple como Pippen en el instrumental. Me llevo la medalla de campeón en la puta final. ¡Bien, po! Se viene el minuto de respuesta de Chuty Escone. ¡Mano arriba, Chile! ¡Mano arriba! ¡Chile! ¡Ahora sí! ¡Todo el mundo! ¡Y te lo damos en tres! Yo. Sale la primera, mira, sabes yo, te doy enorme. Te pego un palito junto a Chuty pa' que duela el doble. Al centro de la tierra, yo viajo, soy enorme. Es simple, te gano, es simple, te esconde. ¡Va de locura! Mira, tú eres un payaso, man. Eres molesto, cabezazo de Zidane. Meto todas las palabras, eso es fenomenal. Esto es un golazo por la noble angular como pies. Y mírame, yo soy un cabrón, mapeo como un señor en la improvisación. Hay un crimen y aquí yo soy el autor. El poeta no está muerto porque resucitó. ¡Adiós! Y es por eso de Gold Level el Señor. Por concreto decreto que soy el mejor. Ya sabes que te gano y es que es tan evidente que yo soy. Con esta mente no me esfuerza ni el sudor. Quieren igualarme, no me generan respeto. ¡Telemono! Es amorfo por completo, no tiene criterio. Yo lo quito del medio en una internacional. ¿Has estado alguna en serio? ¡Multima! Porque sabes, soy en etéreo. Sabes que te gano en este género. Porque ya te gano y te ejecuto. No es hard, chaval, tú eres un easy mode de 20 minutos. ¡Tempo! ¡Ruido, gente! ¡Ruido! 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 ¡Todo el mundo! ¡Ruido! ¡Ruido! Segundo round, 120 segundos de 4x4. Doble tempo. JB. Los quiero a todos saltando, gente. ¡A todos saltando! ¡A todos saltando! ¡A todos saltando! ¡Saltando! ¡Eh! 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 ¡Esto es Chile, motherfucker! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es Chile! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! Yo quiero ver a todas las que te tenemos liguen sentando. Porque te quedas perfecto rimando. Se piensa que tienen opciones, pero en las competiciones yo ya estoy al mando. Saltando, 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 saltando. Menos Lancer que la pantalla tiene que seguir funcionando. ¡Oh! Saltando, saltando, dice Cineco. ¡Arriba! Causa un terremoto, pero aléjate que soy el epicentro. No me ganes de tonto, rapero malo y de instituto. Tú tienes doble tempo, yo tengo flow. ¡Veamos quién gana, puto! ¡Ay! A todos, quién gana, puto. Mira, eso es deprimente. Vengo y la escupo en este minuto. Cabe del luto, sabe la gente. A ver quién gana, puto. Eso lo has dicho que es fuerte. Es Cone y Chuty, puto. ¡Po como siempre! Claro que sí, porque es alto estafador. Paga en efectivo transferencia. Obvio, por favor. Tu doble tempo es relleno de horror. Es lo mismo que BTA, solo un poquito mejor. ¡Ay! ¡Como dice que me ganas de puto! ¡Como! 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 No hay que hacerlo con esta copla que te suelto porque vengo de él. ¡Quiero! Coby no me gana ni de segundo, ni de tercero. El paga con efectivo, pero él tiene el punto para pasar la tarjeta en trasero. Yo lo voy a imitar a letras. Siempre rapea así el cabrón. Como que en verdad no le importa la base y lo hace la entonación. Yo también te puedo responder a lo mismo que has dicho, bro. Porque tú eres como a Cappela, pero un poquito peor. Ahora yo imito a él. Sabes que vengo maricona, yo vengo maricona, yo vengo maricona Esa mierda no me sirve y no me funciona Mejor utiliza más léxico, ejercita las neuronas Mea neurona, me dice mi pana, quiero a todo el mundo mano levantada Ya lo sabe, siempre le pinto la cara, mira como le dejo yo la estocada Sabes por qué no funciona tu carrera, camarada Porque siempre vienes con letras equivocadas Yo no sé lo que dice este maricón, te juro que lo mato con el negro No lo puede hacer como lo hace, te juro que lo pico, yo tengo la teoría Te juro que se le pico, no puede hacerlo como yo porque le pateo las nalgas Cada que tomo el micro, hice lo mismo que él, me salió mejor y ni lo practico Ni lo practico, vaya figura, mira a este chico en la cultura Cada vez que rapeo, le pego, me gano el torneo, no hay ninguna duda Cuatro FMS, internacional aguda Hay cuatro por el mundo y no te dejan en ninguna No me importa, pa' mi no es un tormento Porque con localía o no, igual gano un evento Yo me baso en la respuesta y en el argumento Y nunca me escribo nada, yo vivo en el momento Chile, 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 por favor, por favor Para comenzar con el tercer round quiero toda su atención y toda su energía puesta acá hermano Toda, toda, toda Espérame JP, porque si la gente no pone las manos arriba esto no empieza loco Esto no empieza hermano, ok Inviten a uno del escenario A uno ¿A quién? Dos invitados, dos invitados Dos, sí, uno y uno, ok Un invitado Escoge Asesino ¿Y tú? El menor ¡No! ¡Pare! ¿Tú versus tres o no? ¿Tú versus tres? Asesino ¡Asesino! 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 El menor ¡El menor! ¡El menor! ¡El menor! ¡El menor! ¡El menor! Ok ¿Asesino estás o no? El menor Sí Sí, mira respondió de la... De la timida ¡Asesino! ¡Y el menor! ¡Oh! Ok 3 vs 3 ¿Quién terminó? ¿Ustedes terminaron? ¿Ustedes terminaron? ¿Ustedes comienzan? 3 vs 3 3 vs 3 Exactamente 4x4 3 vs 3 ¿Estamos listos? ¿Cuántos quieren ver esto? Levanten la mano ¿Cuántos quieren ver esto? Todo, 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 todo Esto es Chile, loco Esto es Chile ¡Suéltame el beat! ¡J.P.! ¡Ellos, ellos! ¡Fuerte! Yo no entiendo lo que hacen estos mamahuevos Ellos creen que ganarán este juego Agarran el menor para agregar locadía Que no se note que tienen miedo Sí, muy bien clavado La verdad es muy feliz, mi pana Cuando agarro el micro no me para Oye, menor ¿No te parece una barriga rara? Podría decirte que estaba antes embarazada Estaba embarazada una señora Pero eso que importa Si mucho se devora Mira, dímelo ahora Tú eres Dios, pero yo para resucitar necesito media hora Qué malo, qué malo Qué malo, qué malo Estás todo cagado Yo siempre represento Al menos no me trago Habías dicho que el miedo de ellos se había notado Pero te trabaste tú Dime quién estaba asustado No, deja tu porquería Eligieron al colocar solo por cobardía Y tomaré como un acto de hipocresía Inclusive el menor acto de localía Eres el único que es más aburrido que yo, hermano Así que con el micro te lo voy a dejar claro Claro que soy Dios, hermano Pero soy tan humilde Que hoy he venido como cristiano Viniste como cristiano Pero no hay problema Te causó terror Es cristiano este señor Pero en España le dolía A Messi siempre es mejor Otra vez entraba, otra vez te vi a partir Todo el rato con la localía Me lo dices a mí Me echas al público encima Y eres muy feliz Luego no te quejes Si te pasa lo mismo en Madrid Él es el menor como el dos Remy Yo soy el mayor en batallas de Free Te hablé de música como el dos Remy Nunca había visto brillar un sol así ¿Cómo? Qué malo, hermano Tu sol no ha brillado Yo no juego de local Eso no me ha complejado Si quieres ser tu país Habría representado Porque yo me siento local en todos lados Claro que sí Eso me emociona Si nos llegan a cagar el torneo en tu zona A mí normal no me molesta ni me emociona Eso no habla mío Habla más de yo mismo como persona Ay Qué mal me siento en este día De escuchar a letras Soltando sus tonterías Si todo el rato ya había localía Porque Chile es su casa Y el freestyle es la mía Ellos lloran por la localía Y eso es feo Pero la historia se la le creo Si ganan con localía En España esto es feo Y tanto lloran por ella Si ganan por local Me dan el trofeo Anda, cállate, tonta No pasaste ronda Te pongo en bomba Eres una zorra Localía me diste a mí De verdad, tonta Llevo diez años con todo el mundo en contra Con todo el mundo en contra ¿Por qué? Porque no sabes hacerlo bien Tu casa es el freestyle Pero no por nivel Como eres de España Construiste casa de papel Que habla mal de él Como persona dijiste primero Que te importa tu persona El escenario es lo primero Aquí no se mide la personalidad Rapero Eso habla mal de ti Pero como un rapero Con todo el público en contra Y lo dice con nivel Ya madura Fue en el 2015 Y hay que crecer Esto es cuestión de entender Pero como él va a comprender El gran poder de saber Habla de la casa de papel Por favor No viste la descone Para él es un honor Esto es la casa de papel En el hip hop Porque hasta un delincuente Necesita un profesor Ay No me ganas tú precoz Yo nunca voy a necesitar un profesor Es la casa de papel Y yo quemo este menor Porque en Berlín Produce papel de arroz Vaya mira tía Lo suelto en este día De la casa de papel El Mauricio me hablaría De la casa de papel En este día Su robo fue el que le hiciste a WOSP Los demás son tonterías The WOSP Lo dice por provecho Sabes que eso Yo lo hago de despecho Que eres Cristiano Ronaldo De hecho Ti, ti Llego yo Y te pongo un chip En el pecho Siempre habla de futbolistas No sé qué le pasa Como que se las prepara Y no es una amenaza De la casa de papel Que te pasa No es casa de papel Se las escribió Con un papel en su casa Hoy soy el mejor Y entro con el tema Asumo mi rol Porque mi frita es quema Este es un mamador Y lo mato con emblema No estés hablando tanto Eres el menor De mis problemas Porque ya me tengo tanta adrenalina Que este Chile Nos pone las manos para arriba Me pones un chip En la tarima Tú eres Willy Smith Y yo robot Una máquina Te jode la vida ¡Bien! ¡Bien! Chile te pregunto Por favor ¿Me puedes dar un fuerte ruido? ¡No! ¡Ruido! 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 A mi izquierda por favor Lancer con letra Aquí para que se vea En el streaming No, no, no Eso no me lo pases a mí No, no A él A él A él Por favor A mi izquierda por favor Lancer con letra A mi derecha Chuty Con Skone Jurados A la cuenta de tres ¿Ok? A la cuenta de Tres Dos Uno Basta Chuty Jezcone ¡Ruido!